El 18 de noviembre Lo que sentía el ambiente es que murió Jorge Barba Pero mató un subteniente Era un hombre de labial que le pidió la licencia Pero Jorge le contesta Hoy traigo la rienda suelta Te voy a dar un billete Yo voy a seguir la juerga El agente se ofendió Le dijo, baja del carro Pero Jorge le contesta No creo que puedas lograrlo Luego hablaron las pistolas Una super y una magno Oye muñeca, vamos a la concordia Vaya en Ginaloa pues hombre Cuatro balazos de mano Recibió Jorge en su cuerpo El agente tenía seis Esto luce muy parejo Yo no miro la ventaja Los dos serán muy resueltos Bonito Guadalajara Tu presencia de este duelo Tu apreciaste su valor Porque sucedió en tu suelo Las discordias son hogueras Que alimentan el infierno Jorge tenía veintiún años Y la sangre muy caliente Por ahí dice En los barrios No lo arredraba la muerte Y el dieciocho del noviembre Peleó con un susteniente